¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you, pum pum, girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un dedito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she just callin' Harry. Every way me got me, never left for a tolly. You say tella me stoop me at the ram dancemana. Ram it in a dancehallina in a nishana. You never know, say tella me stoop me at the boom shop. I take my never leave down flat in a one cardboard box. You say tella me Yankee, I go reach in a hitbox. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Calma, you know say tella me stoop me, I go glam. I like you, pum pum, girl. Check the man, you say tella me stoop me, stop a girl down in a lane. I love you, pum pum, girl. Honey, came in and she called me red-handed. Creeping with the girl like that. Mi mujer me estaba llamando. T'igua. Didn't enar contigo perreando. Alguna. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me relojé. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore hasta pa'l juego. Anda sola nunca le baja su ego, me provoque facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore hasta pa'l juego. Anda sola nunca le baja su ego, me provoque facilito me le pego. Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Déjame buscar mujer, pero ella me levantó. Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Eh, eh, eh. Y tú peleas una y otra vez. Baby, ya me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba bailadicos perreando. Y con ella me reo. Yo estaba bailadicos perreando. Y yo estaba bailadicos perreando. Eh, eh. Yo estaba bailadicos perreando. Me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste, el ticket semanal puede ser que en ti lo gaste. Me creo y yo te tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso, si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema, quien vaya social ya llegó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica. Un día me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche, sé que falle y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete, y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer, ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre cojo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre cojo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Fue, 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 fue. Todas las babies que se reporten a la pista. Me gusta mi reggae. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Todas las babies que se reporten a la pista. Cuando yo la vi. Dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Estás dura, 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 dura. Que estás dura. Manda arriba porque tú te ves bien. Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel. Estás dura. Mira cómo brilla tu piel. Estás dura. Dime, no dímelo cómo es que es. Estás dura. Yo te doy un 20 de 10. Estás dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Estás poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo la esposa. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Estás dura, 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 dura. Que estás dura. Manda arriba porque tú te ves bien. Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel. Estás dura. Mira cómo brilla tu piel. Estás dura. Dímelo, dímelo con aquella estatura. Yo te doy un 20 de 10. Estás dura, dura, dura. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. Cómo tú te llamas, de dónde tú eres. Dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Sé que es el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura. Mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel dura. Mira cómo brilla tu piel, está dura. Dímelo, dímelo con el que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye, bye. Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye. Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye, bye. Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay. Venga, te dale, boom, bye, 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 bye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa con tela. Canta la suela, es un desastela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la vena, ya que manda la mano en el centro. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste. Que me tiene loco, está esta soltura, ese movimiento es una dulzura, uva. No importa las banderas, se formó el sal pa' fuera, aquí cabe tú el que quiera. No lo pare ahora, dime, oh, eh, oh. Mano arriba, no la deja, sube, oh, eh, oh. Se que mata la mano en esa escena. Mi vida llegando de arriba, gozando la temperatura, yo te vi bailando el limbo. De barita, puesta en la esquina, y el pal de bocina, si todos llegan por el ritmo. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, de pal y de freno. No es serio. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Da, da, tariñanqui, yo. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Ma, ma, masivo. Na de yanqui, yo, 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 yo. Epico. Salta en medio, ¿ok? Yeah, 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 yeah. Me dijeron que te acabas de dejar. Que el mojo que él te engañó. Que ella no crece en el amor. Que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' desquitarnos. Otro job vamos a darnos. Suba. Que yo también quiero joder, vacilar. Que, 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 que. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Estar soltera, con sus amigas revueltas. Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella es vacil y vive en la oda. No está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo veía sola. Batea pa' quinientos, siempre gusta en la oda. Pon, ponme a prueba a ver qué cuerpo. Se te va a caer la orden de cateo. Las manos contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso. Si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero. Y yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos. Ni un catorce de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello. Lo que quiere es joder, vacilar. Relata abajo, pata abajo sin parar. Y estar soltera está de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes. Y a su vida le hizo un ajuste. Ey. Si la ves en la disco con la de ella no te asustes. Puesta pa'l problema, así que no la busques. Llévalo a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas. El corazón lo tiene a dieta. Ey. Pa' que ningún cabrón se meza. Se dejo en Ditt otra vez. Te has pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato dijo next. La nena está haciendo más tickets que el ex. Eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en él hasta el party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el moderno. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice Yavia. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerdad. Yeah, yeah, yeah. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Dale hasta abajo, pata abajo sin parar. Que estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar, cambiar. Ella está soltera con sus amigas, revuelta, 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 revuelta. Papá la disco ya nadie le ríe, cuento. Dime los ninos, D-Y, D-Melo Pina, D-Melo N-A-Y, estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. El beso como Kante, lo, 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 N-A-Y. Dime los ninos, D-Melo, N-A-Y, D-Melo, N-A-Y, D-Melo, N-A-Y, Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. Que nadie me duele, parece que todo huele, eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, parece que todo huele, eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy, 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 voy. Ella es un crimen tarde hasta el suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero. Motivando pa'layar, pa'layar, presento que la disco es estallar, estallar. Estando un canto todo pa'l suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, 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 voy. Si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 voy. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, 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 voy. Si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 voy. Bien como ella cuando ven calor. Ella me cura cuando soy enfermo de amor. Me le probó, pero único es tu sabor. Me encanta tu color, bañada en sudor. Bien como ella cuando ven calor. Ella me cura cuando soy enfermo de amor. Me le probó, pero único es tu sabor. Me encanta tu color, bañada en sudor. Tu figura rompe todos los esquemas. Descontrola todo mi sistema. Dándole hasta abajo, tu eres candela. Quiero sacudirte la arena, ay, nena. Motivando pa' la hallar, pa' la hallar. Presento que la disco estallar, estallar. Satuqueando todo pa'l suelo. Es que esta noche es la que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Sí, pues estoy con ella no es un crimen, y yo voy. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide, y yo voy. Ladies, you taste like candy, you taste like candy I gotta have some of that motherfuckin' candy Give me some of that candy, legend, daddy, linky talk Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong, bong Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong, bong Bong, bong, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace en pegota, cola de la gota, ella es la reina, detectó la mama, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, te desayuno y decenas, bong, bong, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa, bong, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong, bong Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bomb, bomb Shake it Shake it, big, bomb, bomb, rompe Shake it, big, bomb, bomb, rompe Shake it, big, bomb, bomb, rompe No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los barrios Yo soy la corriente, siente los kilovatios, un tigre es un tigre, dentro y fuera del patio Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to' Hoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú quieres la orden, bom, bom Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú me dices en dónde ¿Y qué suegra? ¿Qué es la que? Pues mi hijo ahí ¿Dónde van? Voy para una Z medita ¿Sueces por ahí? No me dices, no me dices Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Oh 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 el destino y quédate conmigo porque no soporto, líder. Con tu amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo un odisa. Hacia la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea. Y tu recuerdo, me estás matando. Hasta la muerte aquí estaré esperando. Nunca lo olvides, te sigo amando. Hasta la muerte aquí estaré esperando. Dímelo, 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 antes que te vayas dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Dile, mi vida no es igual, ahora que te perdí. ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Y cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo. Me dijo, deja que vueles y se vaya lejos. Pues si vuelve ese amor es tuyo y si no vuelve nunca fue tuyo. Y entonces sigue mi sabio consejo. Y tu recuerdo, me estás matando. Hasta la muerte aquí estaré esperando. Nunca lo olvides, te sigo amando. Hasta la muerte aquí estaré esperando. Por siempre. Y antes que te vayas dame un beso. Solo quiero un beso, ma. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual, ahora que te perdí. Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Sólo dime cómo yo te olvido, ma. Cómo te voy a olvidar. Sólo dime cómo yo te olvido, ma. Cómo te voy a olvidar. Uh, uh, yeah. Te veré al final del camino, te veré al final del camino. Si así lo quieres destino. Yeah, yari. Llegó la despedida, en contra de nuestra voluntad, hay que decir adiós. Oh, 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 oh. Who's this? Da, vi, cha, eh. Tóma los mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tóma los mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tóma los mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le des. Duro. Mamita yo sé que tú no te vas a olvidar. Duro. Lo que me gusta es que me te deja llevar. Duro. Todos los pequeños ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mambo para que mi gata prenda los motores Suma de mambo para que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que vienes Que se me pare que lo que viene es pa' que le de Dame más gasolina Shooting tan bien que va y lo que te aceland Y soldados con brindón perrilloso ¡Como! Empleo de fuego en la calle, me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de Bron James tú acabo de hacer lo que hizo yo El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscalas me acusan por robar el show Productores raperos con ego de estrella los niegan Otra gente ven camina ciega Y el matador es de A, W, J y griega Conteo regresivo 3, 2, 1, rap ¿Quieres más pa' suéltalo? ¿Quieres más pa' agarralo? ¿Quieres más pa' suéltalo? ¿Quieres más pa' suéltalo? ¿Quieres más pa' agarralo? ¿Quieres más pa' suéltalo? 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 Son un bombón, son un bombón, bombón Muevesse bomb, muevesse bomb, muevesse bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevesse bomb, muevesse bomb, muevesse bomb, bomb, bomb Shake it Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre, dentro y fuera del patio Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to' Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú quieres la orden, pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú me dices en dónde